Vamos a empezar con el juego que es... Este no era, este era el anterior, ¿no? No, no, es ese. ¿Este es de hoy? Sí, sí. ¿Este es de hoy? Es algo tan mal. Eso no fue yo. No me toquen las pelotas, ¿no? A lo mejor tiene el mismo título, el mismo título. El de Antonio se llama Golpéame las pelotas. Es que eso yo digo, yo creo que ya decimos uno con nombre muy parecido. Pero ya hemos pensado en los grupos igual. Sí, en eso hay... Exactamente. Aquí tenemos, pues eso, que explican todo. Muy bien. Aquí el gráfico está totalmente explicado. Sería para verlo uno a uno despacio, ¿eh? Juegan un papel principal aquí los carritos de la compra y luego los minitrans. Objetivos, está bien, trabajar así y tal. Objetivos de consecución también, pero no he entendido lo de que era lo de ganar ronda de 4.30. Ahora lo voy a explicar. Vale. Y sí, el objetivo meta estaba bien. Parece que está bien. Y los tiempos también están, parece que bastante detallados, pero ahí no entendía yo muy bien lo mismo. Lo del ronda ese no está muy claro. Ahora lo voy a explicar. Y aquí ya se nos queda claro todo porque todos los aspectos claves, clasificaciones y eso lo hacen muy bien y está muy chulo. La cosa es que ahora de verdad además sea intenso y que suden la camiseta. Así es que vamos. Eso, que suden la camiseta ahí. Hola a todos. Pues por dicho, Leo, Javi y yo vamos a poner un juego que se llama No me toquen las pelotas, ¿vale? Nosotros os pidió también la temática de los Angry Birds. Que al final del juego veréis, encontráis un poco el porqué, ¿vale? Nuestro juego es muy simple. Consiste en ir pasando la pelota por las manos, ¿vale? Nosotros vamos jugando, vamos pasando la pelota por las manos y para hacer gol que hay que marcar con la cabeza, ¿vale? Unidad para que se puede marcar con la cabeza. Es muy simple. Eh... ¿Qué más? Eh... En el juego hay tres pasas, ¿vale? En la primera fase de juego vamos a utilizar siempre esta base. El juego, pasar por las manos y marcar con la cabeza. Primera fase. Primero hay una primera fase de juego, que es una ronda con las pelotas de goma espuma, otra con las pelotas de bolidón. Primero, los adjetivos serían la portería esta y nada más, ¿vale? En la segunda fase de juego vamos a tomar las porterías, las dos, y no vamos a incluir los carritos de la compra. Habría cuatro adjetivos para marcar con la cabeza, ¿vale? Y mantendríamos el tema de los pasos con las manos y además que la guerra ahora las ticas de la jala. Y por último, eh... Vamos a quitar las porterías y acabamos de hacer muchos distintos obstáculos en los que con un fipo vais a tener que ir derribando, recogiéndolos y llevándolos a vuestro marcador. Pero bueno, eso después, cada vez que empecemos una fase de juego las necesitamos tranquilamente. Y lo importante, como conseguimos en el juego, es ir ganando diferentes pelotas. Cada vez que se gana una ronda, ganamos una pelota. Es decir, si en la primera dos rondas de la pelota de goma espuma mi equipo gana, yo obtengo una pelota que esa es mi recompensa y la sumo a mi marcador que son el área amarillo, ¿vale? Y al final de todo el juego hay un mismo final, que es el gran nivel que será en el que se decide el ganador total del juego, ¿vale? Así de manera general, cada fase tiene dos rondas, ¿vale? Son tres fases de juego y cada fase tiene dos rondas, ¿vale? A ver si no había quedado un poco... un poco duro. Y... ¿Pudís hablar de los objetivos? Es derribar los objetivos, bueno, ya explicaremos el juego final, pero es derribar los objetivos a la mejor de tres rondas y así se gana el juego. Vale, las reglas básicamente son las principales. Lo que ha dicho Rodri, solo se puede pasar con la mano y solo se puede rematar de cabeza. No se puede mover porque tiene una posición de balón. La posición de balón no puede exceder de cinco segundos. Así no puedo estar ahí. Luego, a la hora de robar el balón solo se puede interceptar, no cada vez contacto físico con nuestro equipo. ¿No se puede introducir dentro de la área que hay en la fortería? Sí. Esta regla es muy importante de la área porque hay una inflación para ello, ¿vale? Que sería que si nos introducimos, el jugador que se introduce como su acción tiene que subir la grada, pasar arriba y bajar, y durante ese periodo de tiempo tu equipo está con un jugador menos, ¿vale? Y en todas, y no va a haber solo una pelota en el juego, ¿eh? Va a haber pagado una pelota, dos grupos por un lado, entonces hay que estar atento a todos los balones que hay en el juego en los momentos. Y nada más, si quieres, saca la recompensa. Bueno, la recompensa, ¿vale? Para hacer un poco de motivación. Polo flash. Polo flash. Polo flash. Derretido. Ponerle un redondo. ¡Oh! Bueno, la primera recompensa son frutos secos, ¿de acuerdo? Esta sería por participar. Esta es por participar. Estas por participar. Y la recompensa por ganar... Bueno, puede ser, déjala así. Vamos con los equipos, ¿vale? Los que vayáis diciendo aquí y los que vayáis un petito, ¿vale? Beto, Arturo, Alicia, Lara, Dani, Blanca, Carlos, Iker, Irene, Antonio, Pau, Ale Ruiz, José Manuel, Islaro. Ahora es que está mal la vuelta, ¿vale? El invento sería Sam, Edgar, Alex, Vicente, José Ecar, Paula, Irving, Agustín, Burro, Alex Casado, Sandría, Manila y Eduardo. ¡Uuuh! Bueno, vamos por detrás, vamos por detrás, vamos por detrás. Vicente, Lara y Miguel Benítez. Para los que vayáis diciendo aquí, cada uno pone él a él. ¡Aleluya por tres! ¿He o no? ¡Aleluya por tres! ¡Whenita! Gracias. 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 Go race. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El que se quede la caja por aquí hace unos segundos, cada vez que pide una falda, sube y baja, ¿vale? El que vea que no se mueve, sube y baja, ¿vale? Pide una falda, sube y baja, ¿vale? Ahora... Ahora... ¡Vamos! Se incluyen dos ejemplos más, en Militrán, en Militrán... Si te la solo salen, ¿no? ¿Todo salen? ¡No! Si yo regalado, un punto, ¿vale? Chicos... No sé si habéis bajado. Para mí no hay que hacer decir 200.000 y no es de nada. Es que por lo menos vamos a ver... Exactamente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡�도va mm! ¡Suscríbete! 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 aquí, 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 aquí. ¡A dos segundos! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ya usamos! ¡Era a todos los nombres! ¡Era a todos los nombres! ¡Noamos! ¡Era a todos! ¡Suscríbete! 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 El mismo Los dos objetivos son cargos, ¿vale? Lo mismo, ir pasando y colar con la cabeza Por favor, si daros un pepe, que si estamos allí mucho Andes a rabia, en este objetivo hay gente que se quiera sola En vez de bajar, mirar solo los objetivos Daros abiertos antes de pasar Tenemos que hacer ese poco, ¿vale? Chicos, ahora van a permitir meter el número de los jugadores No sé por cuál No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Una que se va a echar con la calidad Lo que vamos a ver Bueno, primero es que hayan hecho las faltas ¡isko, es lo que Kelvin Da alright! ¡Vamos! ¡Vamos! Sistema줘- punto ¡Vamos! ¡Yo, no! ¡Vamos! ¡Ho! ¡Yo, no! ¡ projection! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!